Las situaciones se resuelven en el hospital regional, otras se resuelven en el hospital alvear, pero hay gente que accede a otros lugares y en esta tenemos que estar todos juntos, los sanatorios, las clínicas, lo mismo que pasó con otras patologías. Si el hospital está saturado por alguna congestión de pacientes, supuestamente, en principio lo que quiero decir es que hay que bajar un poco el nivel de ansiedad, eso me parece que es lo más importante. Pero bueno, si los sanatorios tienen que disponer de camas y de profesionales para colaborar con esto, también lo van a tener que hacer. Por eso que están, yo lo que veo es que están todos comprometidos con que, si bien no tenemos casos confirmados, está bueno que lo vayamos previendo. ¿Está la experiencia y están los recursos para afrontar? Está la experiencia y los recursos, en algunas situaciones puede ser que estén completos y en otras también nos va a permitir evaluar todo el sistema sanitario. El sistema de salud nuestro hace tiempo tiene carencias. Y bueno, esto lo que hace es acortar los tiempos. Ya para algunas situaciones, para algunos temas, no hay más tiempo para resolver las carencias que tenemos, tanto del espacio privado como de los subsectores públicos. ¿Cuál es la relación con otras pandemias que ha tenido el mundo, y particularmente también hace la más reciente gripe A y otras, a diferencia de esta, de tu análisis y de tu experiencia? Sí, mira, por ahí el tema es que tiene relación, como pasó con la gripe A, en una situación en la que el virus ya existía, y hubo cada tanto situaciones como la del brote del N1H1, no teníamos vacunas, hubo que adecuar todo ese tema, pues se puede prevenir con vacunas, y en este caso...